Al cumplirse tres años del asesinato del reconocido periodista sinaloense Javier Valdés Cárdenas, el Gremio Periodístico y Organizaciones Internacionales de Defensa de Derechos Humanos se suman al llamado de su familia y de su viuda Griselda Triana, que señala que a la fecha se ha recibido una justicia a medias. Por medio de un texto dirigido a medios de comunicación y demás organismos, Triana revela que los avances en la búsqueda de la justicia no han sido los que se quisieran tener, dejando su crimen cometido el 15 de mayo del 2017 a un impune esperando aún respuestas. En el escrito agradece el apoyo de quienes han acompañado la lucha por justicia para Javier, pero también indica lo difícil que ha sido el caminar aunado al efecto que ha tenido la pandemia por el COVID-19 entorpeciendo el proceso. En el transcurso de estos tres años no he parado de exigir justicia. El 27 de febrero de este año se asomó la posibilidad de saber por qué mataron a Javier. Fue en el juicio abreviado en el que Heriberto, apodado como el koala, aceptó haber participado el día del asesinato. Aunque es una pequeña victoria, no me dejó satisfecha porque no confesó detalles ni por qué nos lo mataron. Así lo comenta, detalla que la contingencia por el coronavirus ha imposibilitado la continuación de la audiencia intermedia que ya había sido suspendida, a la espera de la sentencia para otro de los responsables, mientras que otro más ya ha fallecido. Y finaliza puntualizando, En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno, un piso filoso y lleno de explosivos. Esto se vive en casi todo el país. Uno debe cuidarse de todo y de todos. Con edición de Andrés Viera, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.